Mis amigos de Calentito me encuentro aquí con Jorge Heredia, genio y figura aquí en persona porque Jorgito, hoy Dios te va a la paila mi querido Jorgito, ¿cómo estás? No me manden tan feo a la paila, bueno yo sé que Santiago me quiere así que no me va a mandar tan a la paila y usted también, mi negra hermosa, por favor, un besote para mi criadora y también para mi criada Soraya y para el Cuy también, bueno, para todos, para todos, por supuesto, para todos, para todos Bueno, ahora sí mi querido Jorge, la noticia que a todos nos dejó con el ojo así ¿Por qué? Es su salida con el ojo así, porque fue la salida ya oficial de BST donde ya todos estábamos acostumbrados a verlo, a enfocar, a prender el YouTube, a prendernos en el televisor y verte ahí y ahora no está No mienta que era su competencia, usted no me estaba viendo, no mienta tampoco No, sí te viene diferido, pero bueno, cuéntame Ahora sí, bueno, hay muchas leyendas urbanas que quiero que tú en este momento me aclares y me digas sí o no y qué mismo pasó Primero, se dice que tu salida se dio porque tú tuviste una discusión con Nurka Moncayo, director de productor Para nada, mira, eso es precisamente lo que yo quería evitar y tenía miedo de conversar con Nurka para que no me lo vaya a malinterpretar de alguna manera Este, a ver, yo tengo un negocio personal propio, solo mío, solo mío Este, que está ya por salir y justamente va a ser en las noches Los voy a invitar a la inauguración, espero que vaya Va a ser ahora en abril Entonces es algo en lo que yo venía trabajando, mira, desde el año pasado Pero obviamente por tema de pandemia no se podía dar Yo creo que el universo conspira y las cosas se dan del momento y de la forma correcta Y justamente ya es momento de salir con eso porque no puedo seguir perdiendo plata Entonces estoy poniendo ese negocio ya, aperturarlo pronto Y tenía que salir de BST de alguna manera, entonces Porque es en las noches y yo tengo, a raíz de que empezó pandemia Yo tuve que dejar mi carrera de universidad, yo estaba estudiando derecho Me quedé en séptimo semestre y ya debo retomarlo, no puedo perder un año más Porque pierdo continuidad Entonces también es en la noche Entonces, como sabrás, justamente este proyecto que nació con Nurka Nació de los dos Chuta, sí me daba un poco de tristeza dejarlo Pero tenía que conversarlo de la mejor manera Primero, para que Nurka, que es una gran amiga a la que yo quiero Y le voy a llamar mi eterna jefa siempre No me vaya a tomar a mal O sea, no me vaya a decir de pronto No, que me vas a dejar botada o alguna cosa, bla, bla, bla Sino que lo entienda de que son por cosas personales también, ¿no? Entonces, lo conversamos Ella me lo entendió, lo tomó a bien Y nada, es simplemente eso Ya no vamos a estar de socio por ahora Y yo tengo que continuar con mis cosas, ¿no? Personales Pero es mentira eso de que había una pelea, una riña Que no nos llevábamos, que no estábamos de acuerdo No, no, para nada Eso no fue el concepto Bueno, dime una cosa Tú eras parte de BCT también con Nurka Pero que eras como un accionista, por decirlo de alguna manera Los dos éramos socios Los dos invertíamos igual en este proyecto Y ninguno más que nadie Los dos estábamos netamente juntos en esto Y Jorge, Luis Heredia Y yo, no, pues Urbano trabajó con nosotros Trabajó para nosotros Director de contenido Uno de los mejores de este país Déjame Bueno, sí, sí Para parecer urbano, mis respetos Es muy bueno O una pregunta Resulta de que Nurka es tu gran amigo Como tú lo acabas de manifestar Que da más que en evidencia Pero de todas maneras Si queda un sentimiento como que le dejas botada Sí, sí, sí No, y no te voy a decir que no O sea, no Es correcto lo que tú estás diciendo Porque, imagínate Empezamos juntos en algo Pero, chuta Tengo que cumplir con otras cosas Y sobre todo, todos queremos prosperar Todos queremos seguir adelante Yo creo que vamos con todo Volvemos con todo Ya quedó corriendo Y déjame decirte Que está en manos de una gran profesional Como es Nurka Entonces Mira, yo lo vi más bien como que Nos dimos la mano Dos personas que nos queremos mucho Y el proyecto no queda ahí a la deriva Me explico El proyecto continúa con Nurka Que es una excelente productora Y no considero que lo dejo botado Que es lo que yo no quería que se interprete Sobre todo con Nurka Porque ahí el resto podrá decir muchas cosas Tú sabes Y yo no soy de los que vivo Del qué dirán Del ay, qué van a decir No, al final A mí me interesaba Que quedar bien con Nurka Y que ella no lo vaya a tomar a mal Sí, queda un poquito del sentimiento De hecho, ella me llamó Me dijo Jorge Tenemos que hacerte la despedida Tienes que venir esta semana Y estamos cuadrando un día Para poder ir a la despedida Pero de ahí, nada Yo la quiero mucho Sé que volvemos con todo Va a seguir dando ronchas Les va a ir espectacular Y qué bonito Mira, que cada vez hayan Hayan Y se sigan asentando medios digitales El sol sale para todos Como para Calentito Como para Fulfanándula Como para Telepremier Como para Volvemos con todo Que a todos les vaya espectacular ¿Sabes qué es lo importante? Que todos queremos trabajar Y mientras todos tengamos trabajo Eso es espectacular Así es, bueno Ahora que vas a abrir tu restaurante Definitivamente tienes que estar tú ahí presente Porque dice que Sí, me he dicho ¿Por qué? ¿Cómo sabes? Porque ya sabemos que es un restaurante O sea Es un restaurante Es un restaurante Tienes que abrir tu restaurante Entonces tú sabes que el ojo del amo Engorda capaz Tienes toda la razón En todos casos Y tengo que estar ahí Tú sabes Pero no es que También otra leyendo urbana Se decía que te ibas Porque estabas cansado Porque de pronto No tenía muchos auspicios No sé cuánto Oye, perdón un ratito Ahí sí, mira Te lo voy a contar Y déjame decirte Que teníamos muy buenos auspicios Tenemos Bueno, ya Mira, todavía hablo como mío Volvemos con todo Tiene muy buenos auspicios Entonces No va por ahí la cosa No, no, no No va por ahí Va por el tema De que yo necesito Dedicarle A este proyecto personal Y sobre todo A mi carrera ¿No? Que tengo que terminar El derecho ya Jorge, otra cosa Te comenta también De que de pronto Era porque no tenías tiempo Estoy contando las leyendas urbanas De que tú no tenías tiempo Porque ahora Ahora en TC Se dice que tú Tienes que salir a reportear Y que eso como que No te gusta mucho Y tienes que hacer No sé cuántas notas diarias Y eso también te quita espacio ¿Es verdad o mentira? ¿O qué mismo? Mira, primero a mí Nunca me han preguntado El hecho de si me gusta O no me gusta Hacer reportajes O sea Creo que Por ejemplo Tú Cuando tú empezaste Hacer reportajes Mucha gente empezó a decir ¿Cómo Reinaldo Vázquez? Bajó de categoría Y yo dije ¿Perdón? Más bien nos está dando Una lección A la nueva campaña Y a la nueva generación De que por mucha trayectoria Y por excelente periodista Que sea No se te quita nada Salir a hacer reportajes O sea Yo lo veo como un ejemplo Y te digo Y te respeto Y te admiro Por lo que estás haciendo Porque eso debe hacer La vieja guardia Por así decirlo En la comunicación Dar ejemplo A la nueva generación Que creemos que Ay no Que porque ya Empecé haciendo reportajes Y ahora que soy presentador No puedo volver a hacer reportajes Para nada En todo caso En TC Bueno Hay cosas que están Están manejándose Me imagino internamente Cómo lo manejarán las cabezas Pero si en algún momento Nosotros nos toca hacer reportajes Como ya lo ha hecho Pancho Como ya lo han hecho algunos De hecho Ursulita también lo ha hecho Y si ellos lo hacen ¿Por qué yo no puedo hacerlo? Me explico Si a mí me lo piden Obviamente lo voy a tener que hacer Y ojo El tema Mira que el tema no va por ahí Porque tú sabes Que las notas Por lo general No siempre se hacen en la noche ¿Por qué te tocaría pagar horas extras? Bla 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 O sea Más o menos Para que me des la razón De que por qué me voy No es porque En TC Me están poniendo a hacer reportajes Que no se me va a quitar nada Lo hago encantado de la vida En RT se lo hacía En el club de la mañana Lo hacía En época vacacional Me tocaba salir a hacer reportajes Entonces No, no Eso no Para mí A mí no me quita O sea Mientras tenga trabajo Que es lo importante Pues bienvenido sea Bueno Y otra cosa Que es una gran realidad Mucha gente Con el respeto Que se merece Mi querida Nurka A quien la quiero muchísimo Y a todo el equipo Que trabaja ahí En BST Veía BST Es por Jorge Heredia Porque querían ver a Jorge Heredia Quien lo ve Lo conocen desde De Chico Realities Desde Combate Desde Animador De los Realities En todos los programas De haber estado también En un programa En el club de la mañana Y todo lo demás En ¿Cómo que es? En Vamos con todo también Y ahora no va a estar Entonces De pronto Esa gran fanaticada Que tú tienes muchos seguidores Van a decir Ah ya no está Jorge Ya no lo veo No, no, no O sea yo no lo veo Desde ese punto de vista Yo creo que Sabes que la gente Está siguiendo bastante la marca Y sabe que Detrás de esa marca Por ejemplo Está Nurka Que es una excelente productora Y hay un excelente equipo Para mí Connie es muy buena Haciendo farándula Está La Veneno Que es muy buena Haciendo farándula Entonces no creo que Perdón La víbora La víbora Que también está haciendo farándula Entonces yo no creo No creo que Que simplemente Que porque yo estaba Lo veían O porque ya no está Lo van a dejar de ver No, no No considero que es así Sabes que Aparte que ya Si quiero como que Alejaremos un poquito El tema de la farándula Que por ahí Me trajeron unos pitos Innecesarios Y de abaca Usted sabe que Porque hables bien Te critican O se resienten Porque hables mal Te critican O se resienten Entonces si también Si también quiero Gracias por el cariño Gracias por el cariño Y que tengan una linda Linda, linda, linda programación Un beso para la minera hermosa Que la amo Aura Y reportó para ustedes Rey Vázquez Uno